Música Buenas tardes de nuevo desde el Municipal de Coim Segundo tiempo en este partido entre la Unión Deportiva Coineña Dijeré, Fustan, 1-0 al descanso con un gol de Dani que nos adelantó en una jugada buenísima, individual Con un disparo al palo largo del portero en el minuto 9, 1-0 Y a ver qué depara este segundo tiempo, ya tenemos ahí en el segundo tiempo Sacará Manolo con Salvi, Germán, Dani, Dani Pérez y Óscar Ellos cambian el portero Han puesto a Santi bajo palo y ya juega la Coineña y viene Germán, Óscar Con Salvi Arriba, le cae la brota a Santi Sacará a Jerez Ya en corto Sergi Sergi con Luis, Luis con Sergi Va al corte Germán Vuelve la misma tónica por lo visto Sí, parece que no cambian nada Nosotros seguimos presionando arriba Que nos han funcionado muy bien Más Dani Dani, Dani, arriba Cortó Se le fue ese balón ahí a Germán Sacará a Jerez Y vemos Jerez Pone al pivo arriba Nos citamos media presión para que toquen atrás Y después presionado Igual que en la primera parte Que no ha funcionado Ahí va Luis Con el balón arriba Piku Protege Germán Falta de Piku Se queja Piku Y Óscar le dice que Que más va por detrás No, no, no Se va en la mano los dos Primera falta del partido A los 50 segundos Primer tiempo creo que terminó con falta Una falta para cada equipo nomás Una falta, dos faltitas A Dani Buena salida de presión Ahí utilizando el portero Salvi con Germán Germán Le da pausa Y abre la banda para Dani Dani Viene Óscar Óscar y el pase precipitado quizás Porque no teníamos mucha presión No podemos jugar con portero ya Porque Salvi había tocado Pero la verdad que Más paciencia Podríamos haber tenido un poquito más Buen corte de Dani Dani Se la deja atrás para Dani Pero Buena Hace buena la dejada Lástima, lástima que no haya entrado Pero hace buena Saca, va a sacar el portero Ha sido tan buena la dejada Que ni Dani Se la esperaba Sí, ha sido Uy, el desbordado La de Sergi El corte de Germán Increíble Germán, Germán, Germán Segundo palo Dani Otra vez Germán Qué lástima Qué lástima Otra ocasión más para la cuineña Hay que meter el segundo Que no se complique la cosa Que tengamos un colchón Por lo menos de dos goles Sí puede ser más mejor Pero con un Y porque después de cualquier fallo tonto Cualquier rebote Pueden meter uno Y el partido La verdad que está demasiado vivo Para lo que hemos visto Hemos tenido dos ocasiones muy claras En dos minutos Dani Con Dani Pérez De nuevo Dani Atrás con Óscar Mueve ahora rápido la cuineña Viene Dani Pérez Dani con Óscar Óscar se la deja Dani Pérez de cara Era muy buena No la leyó bien quizás Dani Pérez Que le hacía un desdoble por detrás Por detrás Va Dani Dani Que corroba el balón Le pega Corner Y Acumulativa para la cuineña Sí La falta de antes de Dani Y ya prepara tres cambios Manolo En apenas dos minutos De este segundo tiempo Y quiere a todos A todos los del banquillo A todos los jugadores Metió en el partido Con intensidad Bola dentro Germán Corner Es importante que el ritmo del partido La gente del banquillo Este metía en el partido Que haya entrado en juego Y así todos entran muy metidos Muy metidos En el partido En cualquier momento Cuidado a la contra Es un tres parado Repliega Dani Al suelo Germán Le cae a Piku Viene Dani Increíble repliega de Dani Que venía Cuidado Le dice el árbitro Dani Que no lo toque la pelota Cuando no es banda para Para nosotros Que eso es motivo de tarjeta Le advierte el árbitro Los árbitros muy correctos hoy No tenía mucho trabajo También, ¿verdad? Por atrás Al suelo Germán Viene Dani En la contra Un dos para uno Cuidado con el repliegue de Luis Dani, Dani, Dani Segundo palo Germán ¡Oh! La ha tocado El jugador de gelera ha tocado Sí La tocó Luis Y si no la toca Yo creo que Germán llegaba ya Para meterla Al segundo palo Nada más que para asusarla Va Oscar Con Dani Que corta ahí en el primer palo ¡Bola adentro! ¡Bol! ¡Bol de Dani! Ha funcionado la jugada ahora de estrategia Han metido el balón Por dentro del primer palo Cerquita de la portería Y de cabeza a Dani Gol de cabeza a Fumosana Sí Creo que el pase hace un poquito erroneo Pero la verdad que era donde tenía que ir a pelota Pero al pie Pero bueno Lo importante que metió el segundo Que nos va a dar un poco más tranquilidad Gol arriba con Oscar de cabeza Ahora ya si Jerez Tiene que venir a buscarnos A nuestro campo Tiene que presionar Y tienen que venir con algo más ¡Sergi! Y Oscar viene Dani a la contra Es un 2 para 3 Se tiene que frenar No tiene nadie Falta Oscar No pita nada Como que no pita nada Los árbitros creo que están equivocados Lo hace perfecto Porque se pone en medio Para que lo Sí, se ha puesto por delante del jugador En la trayectoria del jugador Y el jugador Directamente la ha arrollado Ángel Germán Superioridad Ah, lástima, lástima Pero en verdad Que hemos movido muy bien la pelota Y estábamos en un 2 para 1 Va Jerez de los caballeros Viene Piku Piku Tira el caño Ángel Viene Germán Al corte Que siempre va Súper fuerte abajo Va Piku Piku tiraba el tacón ahí por detrás No le sale Cuidado que corta Luis Bien Dani Le cae rechaza Kiko Cuidado Ahí el regate de Sergi Juega con Piku Parece que Jerez espabila un poco Y sube el ritmo Viene Luis Germán Germán Sale Germán Entre Manolo Se la ha visto Germán También estos últimos minutos Caído Demasiado al suelo Y puede ser que sea del cansancio Va a ser allí A la paralela con Luis Cortazali Le cae a Fran Fran con Ale Ale la tiene que despejar Parece que Jerez mt segunda Nos asusten un poquito más Nos han metido Llevan dos minutitos Metidos nosotros En nuestro campo Ahí viene Titi Titi El regate con Manolo Viene atrás Luis Luis con Titi Luis de nuevo Con Kiko Kiko atrás con Luis Luis con Sergi De primera atrás Con su portero Viene Santi Santi arriba La pelota Remate Fuera Bueno Va Salvi Nos esperan ahí Un pelín más de medio campo Demasiado atrás Para un equipo que va perdiendo Demasiado atrás Quizás Va Ale Ale con Fran Le tira la paralela a Ale Bola por arriba El corte ahí de Luis Le cae a Sergi Busca el regate Corta a Fran Banda para Jerez Cinco minutos Del segundo tiempo Perdón 2-0 en el marcador Dani En el minuto Tres de partido Pelota que mueve Calamar Calamar En profundidad Para Luis Y no llega Luis que está jugando Una cantidad de minutos Número cuatro Que no sé si le habrán Cambio en el primer tiempo Pero De los 20 minutos 15 A jugar por lo menos Sí El jugador más que De ida y vuelta El jugador que físicamente Se le ve mejor que los demás Y el banquillo de ellos Que es escaso Antes Tienen varias bajas Y Tiene que jugarlo Con los que estén físicamente Tiene que jugar mucho más minutos Que los demás Y el jugador la verdad Que está muy bien físicamente Mueve Cepi Fran Fran con Manolito Levanta la cabeza Busca a Fran Fran Con Manolito Cepi Mira que está Ale Ale Viene Ale 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 Recorta Ale Al palo Que bien la ha hecho Ale La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Muy bien Quizá Ahí se lo haya visto Un poquito Que el tono físico de Ale Después de la lección No es exactamente El que le debería de tener Porque es verdad Que un jugador como Ale No lo suele perdonar Sí Ale Ahí Va Santi Arriba Corta Fran Que se anticipa muy bien Ale Ale Recorta Atrás Manolo Juega con Cepi Cepi Atrás con Manolo Corta ese pase Kiko Le cae Manolo Cepi Cepi Cortó Luis Banda para la COI Prepara más cambio Manolo Va a meterle más Más lucha Ahí con bala Frank Con Ale Ale con Cepi Cepi Cuidado Que está entre dos Juega con Ale Ale Falta Falta La ha dejado la pierna La ha dejado la pierna Hombre La verdad Que el árbitro Ya ha llevado dos veces Que no escribió Ve nada Y ahora la ha dejado La pierna De la falta Clarísima Muy clara Muy clara Ha llegado tarde El juego de Jerez Creo que la da en el burlo Y posiblemente tengo un bocadillo De lo que se dice Pero usted está Ale Porque Ha visto todo el pabellón Menos Esperando Menos El árbitro Ante el árbitro Ha recriminado A Dani Barbezo Una acción La verdad Que el árbitro Las dos partitas La recriminación Pelota arriba Luego va a llegar Manolo Va Saque de portería Para Gené de los caballeros Santi Bola arriba Fran de cabeza Manolo Semón en medio Ale Manolito La mueve Otra banda con Fran Fran con Cepi Cepi Fran Ah Lástima Lástima Va Titi Titi con La pelota para Calamar Bien Cepi El recorte Pelota que mueve Ale Ale con Fran Fran Tiraba el regate Se le escapó Tenemos un poquito De desconcierto A la hora de tocar La pelota Ahora De atrás Jerez también Está apretando Un poquito más No le queda otra Pero tenemos que seguir Jugando igual La presión Tener la harta Con mucha intensidad Como ahora Manos La ha visto La ha visto Esta vez Segunda falta De Jerez 12 minutos Para el final Del partido 12-0 El marcador Va Oscar Oscar Saca ya con Ale Ale de espaldas De cara con Oscar Oscar Ese balón No va a llegar a Ale Sacará Jerez Muy cerca De su portería La coineña Que sube las líneas Por arriba El balón Va Oscar Que la deja pasar Para Salvi Salvi Por abajo Para Manolo Sale Germán Como una moto Oscar Viene Germán 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 Banda para la coineña Saca ya Oscar 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 No tiene pase Tiene que jugar con Germán Por arriba Germán a la paralela Muy fuerte Para Cepi No va a llegar A las manos de Santi Que juega arriba Y Germán Que ahora el partido Está convirtiendo En una lucha Ninguno de los dos equipos Da tres pades de guión Deserriza mucho las pelotas Los dos equipos Están presionando Va una presión bastante harta Y el juego La verdad que Que está Que el balón va En un segundo Tiene otro En un segundo Tiene el otro Y no nos favorece Este juego Nos favorece De tener más la pelota Más control del balón De pausarlo Sí, como en el primer tiempo Tener la pelota Pocesión Cuidado Calamar Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Se ha visto que no hay llegado Siente un contacto ahí leve Y Como no llega Se tira Oscar Por arriba Buscando a bala La corta Luis Calamar Otro jugador al suelo Al corte ahí Oscar con contundencia Va Calamar Foza el posible disparo Y de paso el árbitro Calamar A la corta La pisada atrás Calamar le pega A Salvi Bala Bala con Cepi Cepi Contro a bala Aquí en la paralela Puede Calamar Calamar con la pelota Busca el regate A bala Que no lo deja pasar Sigue bala Bien bala ahí Bien bala Bien bala Bien bala Bien bala Ahora un momento de partido Que hay que tener más tranquilidad Intentar que ellos no se metan en el partido Que metan un gol Va Oscar Oscar Para Cepi Que está de espalda Se gira Corta Luis Sacará la coineña Sigue sin cambiar Luis Sí ahí sigue Luis Que no lleva 10 minutos jugando Pero ahí sigue el tío Corriendo como el que más Como el que más El despliegue físico de jugador Es increíble De aquí a Badajo Va dormido seguro Sí Bola arriba La tocó Juanfras Banda para Oscar Empieza contra el árbitro Que parece que tiene prisa Va Cepi Con Oscar Oscar Por arriba Nada Estamos No me gusta cuando empezamos a pegar Pelotas otra vez No Los pelotas Se los tenemos que dejar a ellos Juanfras recorta Germán Pide en mano Todo el banquillo entero Yo creo que le da Yo creo que le da también Pero ahí Germán No se cortó la mano Ya E interpretación del árbitro Que lo ha visto Exacto Pero eso es lo que hemos dicho De los balones Largo de pegar balonazo En una jugada de esta Siente falta Como eran 9 metros Una jugada estrategia No meten un gol 2-1 Y se meten directamente En el partido Y no tenemos que entregar La dinámica Juega Luis Arriba con Calamar Que recorta antebala A este Oscar Muy bien Oscar Sale Dani Juega José José con Luis Al corte Germán Germán Es van No se ha equivocado El árbitro Se vuelve a equivocar El árbitro Luis le pide Que pita la retención A fuego de ellos Pero Ahí están los dos Luchando en la pelota En el suelo Quedan 9 minutos Corta Dani Nada Va Santi Luis Arriba Con Calamar Uy Regata ahí de Calamar Pelota para Juanfran Juanfran Se tira la bala al suelo Va a llegar Germán A la ayuda Sigue Germán Nada Se levanta Banda para la Coy Sacará Germán Ya juega atrás con Oscar Salvi Por arriba Buscando a bala Falta de bala Segunda falta de la Quineña Dos faltas para cada equipo 8.40 para el final Pero otra vez Otro balón Que tenemos que buscar arriba Balón desde el portero A la portería de ellos Debemos de intentar Jugar más por abajo De olvidarnos del juego de ellos Que nos lo están contagiando Nos están contagiando El juego directo de ellos Y estamos aquí perjudicados En estos cinco últimos minutos La verdad que ya no llegamos Y que estamos un poquito más encerrados Pues allá Jerez Presión muy alta de la Quineña Por arriba Va Oscar Lo empuja Está empujado, eh Oscar Dani Cortan la pelota Cuidado que viene Uy, apunto José de encontrar con portería Los árbitros no lo han visto No lo han querido ver Ha habido dos faltas de guía Se equivocan a Salvi ahora No lo quiero decir muy alto Pero que no se complique el partido Al árbitro Porque Están empezando a ver muchos encontronazos ahí Y como no lo corten Aquí al final Eso va a ser Y lo peor que pasa muchas veces Cuando empiezan las cosas así Es que Dejan cinco minutos De mucho contacto Y después empiezan a sacar tarjeta Cuando hace un partido La verdad que La primera parte Con dos faltas Parte muy limpio Oscar fuera Es entendible No se puede entender Que el árbitro se pueda complicar la vida ahora En estos momentos Juega Jerez Pola arriba Corta Luis Tiene que parar Germán Sí La para porque está hecho daño Le dice Germán Que la quería irse afuera Pero que se la ha escapado Y el otro le dice que no Afuera le dice A José del Banquillo Que tranquilo Muy bien el suelo Mientras tanto Aprovecha también Para descalzar un poquito Porque Vaya maliza Y Manolo ha aprovechado Para llamar a Zarbi Y decirle que Intente de no golpearle arriba Que la juegue por abajo Y es lo que estamos diciendo Lo mismo lo ha visto Manolo Y se lo acaba de De ordenar a Zarbi De que juegue por abajo No la riza arriba Cuando le llegue la pelota Siete y medio Para el final del partido Sigue la coineña ganando 2-0 Con menos dominio Que en el primer tiempo quizás Devuelve la pelota A la coineña Y Sacará De Banda Jerez Pegado su portería Manolo manda Las líneas a medio campo Mueve Calamar José José con la pelota Juega con Con su compañero Sergi Juanfra Por arriba Buscaba ahí El pasapivo Viene el rechazo Ahí Se la lleva Sergi Sergi con Calamar Que lo dispare Que lo dispare Bien Oscar Sacará de Banda Jerez Seguimos en medio campo Quizás en breve Veamos El portero jugador De ellos Sí, a ver Por qué Luisa y Albanquillo A menos para descansar Pero también puede ser Que haga el portero jugador Sí, ellos tendrán que ir Agotando todas las armas Que le queden Juanfra De espalda Se gira Juega Con Sergi 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 Oscar Muy bien al corte Saque de Banda Para Jerez 6'43 Para el final Va Sergi Que pide paso Veo otra demostración más Ahora el árbitro No cuenta Como nos contó nosotros Cuando íbamos a sacar de Bamba ¿Eh, Dani? Sí, sí Ola en corto Tarjeta amarilla Para Oscar Pues no puede sacársela, ¿no? Si no golpea la pelota en él No puede dar tarjeta Aunque se haya movido, ¿eh? La pelota está claro Que la ha dado a Dani Que está en el suelo Que falle con pelotazos Sí Por eso La norma Dice que No puede estar A menos de 5 metros Se la ha retrocedido Pero bueno Después ha entrado el movimiento Pero no la golpea la pelota La pelota le golpea a Dani Y le saca tarjeta a Oscar Por moverse Pues amarilla para Oscar Primera amarilla del partido 6'40 Y vuelven a sacar Y se llama la mesa al árbitro A ver qué le va a decir La mesa al árbitro Miran para la grada No sé si desde la grada No sé, algo apuntó a la mesa Desde la grada O no sé si habrá pasado algo Pero Mueve ya Jerez Mueve ya Calamar Atrás con Santi Santi la va a golpear arriba Buscando a Juanfra Viene Salvi Con las manos Banda Para Jerez Sacará Juanfra Juanfra a la corta Y Jose Corner Corner para Jerez Va a sacar Calamar Ahora seré viviendo un poco más En nuestro campo Calamar al otro lado Para Sergi Sergi Amaga sale por fuera Le tira recorta a Germán La corta Germán Será banda para De nuevo para Jerez Ahora mismo nos han cerrado Llevamos Unos segundos Que estamos encerrados Tres o cuatro bandas Que son prácticamente córner Y es bastante peligroso La dinámica Que está entrando el partido Ahora Tenemos que aguantar Bien Dani Ahí al corte Tiene que recuperar La posición del balón Como sea Tenemos que intentar De sacarlo De mandarlo Otra vez a su campo Y de situarnos bien Y aguantar El resultado Ahora mismo Para los últimos minutitos Uy que parado De Salvi ahí Muy difícil Otro corre para ellos Calamar Gol Tocó y Fran Gol de Jerez Es lo que estábamos diciendo Estamos muy atrás Y lástima Lástima Por estos minutitos Pero Nos estamos complicando Nosotros solos Sí pues 2-1 Se mete Jerez De lleno en el partido Va Germán Dani Dani Con Germán Germán se gira Germán busca 5-37 5-37 Saque de banda Para la Coy Hay que volver A recuperar La posición De la pelota Y no complicar Y no complicarnos la vida Saca ya para Germán Para Germán que le pega Banda de nuevo A ver si creamos un par de ocasiones Ellos se vienen un poco más atrás Los encerramos un poquito Dani Dani Uy Qué lástima Qué lástima Qué lástima Se la encontró Santi ahí Va Fran de nuevo Teresa que de banda Seguido con peligro Fran Fran Dani Pérez Por el área Nadie le dio Saque de portería Para Jerez Sacará Santi Mandamos otra vez Una presión arriba Para no dejar Que ellos Toquen cómodamente La pelota Y hace efecto No la sacan No No sé por qué En un tramo El partido No venía Mediocampo Si la presión Funcionaba La presión Funcionaba Perfectamente Y hemos dado Tres pasos atrás Y no lo dejemos Que ver eso Porque visto Lo visto otra vez Otra vez Ha vuelto Adelantamos La presión Y no la sacan Por la excusa De que la presión Cansa Pero es que tampoco Es que estemos Matándonos Presionando Porque Y los cambios Están haciendo El efecto Todos los jugadores Han entrado Bien No sé Es que Hemos querido Cogerlo a la contra Dani Le pegó Mordida Venía la pelota Votando Bien Dani Pérez Dani Sigo la pelota Se la va a llevar Sergi Que la saca Girando Sobre ese mismo Con la rima La corta Dani Se rechace Dani A las manos De Santi Pero muy bien Dani Bien Germán No ha dejado No ha dejado Que se dé la vuelta El jugador Y que pueda lanzar El ataque Oh lástima Cuidado 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 Calamar Se tira Nada Bien Vámonos ahora Vamos Fran Vamos Fran 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 Segundo Que lástima Qué lástima Ahí estaba Ahí estaba Qué lástima El pase El último pase Estaba ahí ya el tercero Cuatro minutos para final Calamar Bola y no va a llegar Final apretado Vamos a sufrir Vamos a tener que Sí Lo más normal Es que Pase un minutito Y ellos saquen Por que el jugador Luis que sigue En el banquillo Que no lo saca Lleva ya Un par de minutitos En el banco Germán de espalda Le pega Germán Nada Estábamos escorados Tenía que haber aguantado Espera la ayuda Santi arriba Con Piku Piku la aguanta Germán ahí Oscar al corte Muy bien 3-41 Es lo que digo Que no tenemos que precipitarnos Allí Germán Tenía que haber aguantado Haber gastar Algunos segundos de extra Espera que llegáramos Algunos Y después ya Si tiene que buscar Algo Porque la busque Pero Hay que tener más paciencia Más paciencia Que los minutos pasen Que es muy importante Esta victoria Bien Germán Vamos Dani No la roban No la roba Calamar Al suelo Germán Nada Nada Ha tocado el balón Clarísimo Oscar Al árbitro Ahora falta Están equivocados Están equivocados Falta de Jerez Tercera de Jerez Se quejan desde el banquillo Los jugadores Si han cometido un error Porque le iba quedando Pocas opciones a Oscar Ellos habían tapado bien Iba contra 3 del equipo rival Y ahí lo más seguro Que o la saca para atrás O te la quitan Oscar pone dentro Ahí Dani no consiguió meter pie Viene Piku Piku entre 4 Se la roba Viene Oscar Que sale con velocidad Oscar le pega Saque de banda Si Oscar le reclamaba ahora Que en la saque de falta Tenía que haberse adelantado Al cierre Haber pisado la pelota Para haberse devuelto Es lo que le estaba reclamando No vemos Camisetas de porteros Jugados por allí Por el banquillo de Jerez Viene Dani que se gira Y que lástima que no se ha podido Dar la vuelta Sergi la corta Calamar La saca Juega con Piku De primera Sale bien Jerez ahora Sergi Piku Recorta Bien Ángel A las manos de Salvi Oscar Oscar por arriba Buscando Ángel Calamar entre 2 Ángel al suelo Se la va a quitar Vamos Ángel Vamos Ángel 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 Santi rechace Viene Ale El portero Ha tapado Con la mano abajo Se la ha encontrado Pero muy bien Muy bien Ángel El robo La pegada Muy bien 234 Seguimos atacando Pinta al árbitro Si hemos reaccionado bien Después del gozo De ello hemos reaccionado bien Como venía arriba Muy presionado Y en verdad Que estamos generando Ahora adentro Le da a Ale Puerta Estamos generando Estamos más activos Saca Jerez Que va con prisa Viene Calamar José José dentro Bien Dani Era peligrosísimo Se pase Vamos Oscar Muy inteligente Como ha metido la cabeza Muy inteligente Muy inteligente Ha sacado una falta Que es muy valiosa No le saca la tarjeta amarilla Y a José Que es la cuarta de Jerez Se carga de falta En estos minutitos Ahora Jerez Sí, sí La reacción de la compañía Fui muy buena En traer goles Ni arriba Ni a buscarlos La reacción Muy muy buena Cuando nos esperábamos De que Jerez Iba a crecer Y nosotros No iba entre las dudas Todo lo contrario Tenía que ser así Porque si nos venimos abajo Con ese gol Sí, sí Me quedo con la reacción Me quedo con la reacción Del equipo Después del gol Veo el entrenado De ello Con el papel del tiempo En la mano Sí, va No sé si es a ganas Postero jugador Pero no creo que tarde mucho más Porque quedan dos minutos Y quince segundos Queda poco No se le ve Que no veas un mundo De futbol sala Pero No se le ve la camiseta De portero jugador Ninguno puesto Ni la veo por allí tampoco No, no se le ve No lo van a sacar Va Oscar Oscar Uy, era buenísima Le cae a Ale Rechace La saca ahí Sergi Se la da a 12 Que está solo No tiene pase Va con Santi Santi Uy, ahí se ha jugado Lástima Lástima Cuidado que es un 4 para 3 Se frena Bien, bien Viene el repliegue Sergi Recorta Con José José con Piku Oscar Y en Ángel Falta Oh, no Hombre está equivocado No sé No sé Que faltita Tiempo 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 Pero Mira quien ha cogido La pizarra De Jerez La cogió Un jugador No la cogió Al menos que el entrenador No ha podido venir hoy O está expulsado Pero La pizarra La cogió En el primer tiempo Cuando pidió tiempo Fue igual No lo dijimos Pero fue igual También la cogió El jugador Es que yo no me fijé En el primer tiempo No me fijé Quien había cogido La pizarra Fue lo mismo Es un dato curioso Ahora procesamos La pausa Y el tiempo Para Ahora juegan Los cadetes Vale Tiempo que va primero A la tabla El equipo De nuestro amigo Mazzi Ahora A la 8 Sí Tiene un encuentro Jugándose de la liga Jugándose de la liga La verdad que Los niños Pues Buena cantera La que tenemos Y el cadete Pues la verdad que Con gran entrenador Y los niños Hay Hay futuro Hay futuro Ahí Y a ver A ver Lo que pueden hacer este año Pues la verdad que van primero Y Plantando Muy Muy buenos juegos Y buenos partidos Así que Todo el que esté en la barra Ahora mismo Que nos están escuchando Cuando acabe el partido Un refresquito Hasta la 8 Que viene nuestro amigo Mazzi Con el equipo cadete Acabó el tiempo muerto Sacará la falta Jerez 1'49 Bajoce Que le va a pegar Dentro Dán Germán A la mano de Salvi Salvi Arriba Más paciencia Más paciencia De 5 De 5 Si hay una camiseta De por todo el jugador Va a salir de 5 Juanfra Bola arriba Buscando el balón Cuidado Cuidado No hemos distraído No hemos distraído No hemos distraído Germán De espalda Por arriba Buscando a Ale El corte Va Dani Dani para Ale Ale se gira Ale le pega Santi Que para dama Es otra vez ahí 1 minuto y 20 segundos Hay que aguantar esto Como sea Que los 3 puntos Estos son Vitales Tienen portero jugador Preparado ya Dani Ahí está ya Juanfra Con la camiseta Portero jugador Tiempo de Manolo Ha visto la camiseta Portero jugador Ahora provee el tiempo Un córner a favor Podemos hablar con la pizarra Y comentamos también Cómo vamos a defender El portero jugador Ahí está Recordar la defensa Del portero jugador Es importante Es importante Que estemos metidos En este último minutito Y que ahora Pase lo que pase En el córner Si no metemos gol Claro Vayamos a la presión Arriba Que no intenta Que el portero Nos salga Cómodo Nos salgan cómodos No nos encerremos Y que le cueste trabajo De sacar El portero jugador Sigue Juanfran Con la pizarra En el banquillo Hablando El jugador Número 8 De Jerez Un minuto Y veinte segundos 2-1 Lástima Hace gol Ahí Que pegó En Fran En el pie De Fran Sacará el córner La coineña Tres faltas Tres faltas Para nosotros Cuartos Cuatro faltas Para Jerez Va Oscar A ver que ha inventado Manolo Ahí desde el banquillo Corta Viene Germán Bola adentro Bola adentro Córner Va Oscar de nuevo Dani Se va Aparece Ale Uy que lástima Y ahora se van a sacar Portero jugador Porque el balón Está cerquita Del medio campo Así que la coineña Defender De cinco Viene Jerez Un minuto Y diez segundos Tiene Jerez Para intentar Empatar el partido Y nosotros Para intentar Llevarlo la victoria Viene Calamar Juega Bola para Titi Titi dentro Vamos Ale Métela Ay que lástima Que lástima Que lástima Pero la han movido bien Sí La han movido bien El primer toque Muy bien ahí Jerez Ahora que la pelota Van a sacar de puerta Deberíamos de apretarla arriba Y no debo dejarlo Que vuelvan a sacar Postero jugador Bola para Kiko Kiko Con Sergi Sergi se gira Se va Juega Dentro Bien 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 Esa presión Germán Muy bien Vamos Ahora Tenemos Ale 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esa presión Y muy bien Ale Como ha levantado La cabeza Espera que llegara Al segundo Para los compañeros El portero Está abierto Y para adentro 3-1 Quedan 43 segundos Puede ser la puntillita Para Jerez Pero Queda todavía 40 segundos Y esto fue Zalas De todo puede pasar Bola atrás Sergi arriba 32 segundos Nueve décimas Va Salvi Arriba Ale Al portero Máximo riesgo Para Jerez Viene Sergi Recorta Buen recorte Calamar Calamar Dentro Kiko Nada Salvi Le va a pegar Nada Más paciencia Agotemos los segundos Ya difícilmente Difícilmente Pase algo Si ya es muy difícil Un pequeño resumen De este partido Catano Pues La primera parte Ha sido Bastante buena Una presión arriba No dejando ellos Sacar la pelota Ellos No podían sacar la pelota Y solamente Bombeaban balones arriba Buscando al pivo Pero hemos estado muy cómodos La primera parte Hemos estado muy cómodos Quizás resulta Algo corto La primera parte Como no voy a descanso Y en la segunda Quitando esos 5 minutos Uy Germán No va a entrar Pero Quitando esos 5 minutos Que no hemos venido abajo No hemos venido atrás No hemos encerrado La verdad Que yo me quedo Con las reacciones En el segundo En la segunda parte Cuando nos han metido Gol Que ellos tenían que haber crecido Y nosotros Nos teníamos que haber Venido atrás Hace todo lo contrario No hemos crecido No hemos ido arriba Y buen partido Buen partido Pues finaliza el partido Unión Deportiva Con Ineña 3 Marcaron Dani Pérez Dani y Ale Jerez 1 Marcó Calamar Y 3 puntos importantes Como bien dijo Catano Hasta aquí La retransmisión Por parte de nosotros Y buenas tardes Buenas tardes Con las reacciones López Más Gracias por ver el video.